Let's be music, ayer estaba soñando, que te tenia cerca de mi de nuevo De que te limpiaba las lagrimas, te daba un beso y un abrazo, te necesito Ayer estuve viendo la fecha del calendario, cuando decidiste irte lejos de mi lado Fueron tantas cosas que soñé contigo, ahora que lo pienso ya no estas conmigo Anoche estuve viendo la foto que nos tomamos, de aquel momento lindo que pasamos Y disfrutamos aquella tarde de enero, cuando decidí apresarte mi amor sincero Entre besos, sonrisas y abrazos, nunca me imaginé ver mi corazón hecho pedazos Una lagrima que rosa mi mejilla, es un sentimiento que no pasa todavía La agonía crece en la noche de invierno, cuando tengo frío yo te busco y no te encuentro Cierro mis ojos y las lagrimas me ahogan, cada una de ellas es por tu partida La herida no me sana todavía, las noches se hacen largas, se hacen días Espero que el tiempo lo decida, no tarde bebé No quiero decir, no te quiero, no, mi corazón sufre de dolor por tu partida No quiero decirte, no, 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 mi corazón no quiere decir adiós Estoy sufriendo por tu partida Oh no, oh no, 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 no quiero decir adiós La esperanza de que estás en el cielo no me llena, tu recuerdo sigue siendo una condena eterna Aquí en la tierra, yo quiero seguir, pero ya no tiene sentido seguir Ahora yo me siento solo y aturdido, una parte de mi corazón se me ha ido Y no puedo hacerme la ilusión de no volverte a ver, mi corazón se siente solo, ya va a perecer Y su recuerdo sigue vivo, los problemas que tuvimos, los reclamos que me hacías Todas esas cosas me hacen falta hoy en día, hasta ese beso que me diste en la mejilla La primera vez que te conocí, las lágrimas me salen, ya no sé qué decir Esta es la historia de amor que no terminó en un final feliz No quiero decir no, tú quiero no, mi corazón sufre de dolor por tu partida No quiero decir no, 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 mi corazón no quiere decir adiós Estoy sufriendo por tu partida No quiero decir adiós ZB Music, Sekari, en la producción, y el secreto, el secreto.